Buenas tardes, me llamo Frankie Santiago Arboleda, hoy día del curso 1 de 1, hoy vamos a hablar qué es un origrama. Un origrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa o cualquier otra organización, incluyen las estructuras departamentales y en algunos casos las personas que les dirigen hacen un esquema sobre las relaciones de jerarquicas y com. El origrama es un modelo sustento y sistemático que permite obtener una idea uniforme y sintética de la estructura formal de una organización, se puede basar en cualquier tema, desempeño un papel informático, presentación, todos los elementos de autoridad, los niveles de jerarquía y la relación entre ellos. En el origrama no se tiene que encontrar toda la información para conocer cómo es la estructura total de la empresa. Todo organigrama tiene el compromiso de cumplir los siguientes requisitos. Tiene que ser fácil de entender y sencillo de utilizar. Debe tener únicamente los elementos indispensables, tipos de organigrama. Existen diferentes tipos de clasificar los origramas de empresas según su estructura, su contenido o la finalidad que persiguen. Estos son verticales, muestran la jerarquía según una pirámide de arriba a abajo. Horizontal, muestra la jerarquía de izquierda a derecha. Mixto, es una combinación entre horizontal y vertical. Funcional, orientado a la especialización de área que representa. Integral, se trata del origrama que presenta la totalidad de la empresa. Esto es todo.